hola amigos como están y bienvenidos a un nuevo vídeo de world zero por fin estamos de vuelta con este grandioso juego ya estamos en la beta final han metido un montón de cosas que no tienen ni idea bueno dicho esto empecemos con la nueva actualización bueno para empezar ya ha salido un nuevo mundo y clips hay ha vuelto como aldea o ciudad de este grandioso mundo 5 también han metido una súper nueva dungeon la cual hablaremos en otro vídeo porque esa dungeon merece un vídeo de hecho antes de continuar este vídeo lo subiré mañana sábado y mañana en la tarde a las 2 a las 2 pm de la ciudad de méxico empezare un directo de world zero un poco más tarde de iniciar el directo haré la dungeon con un amigo o dos si se puede así que los espero en twitch el cual los dejaré en la descripción ok entonces continuamos ok un cambio nuevo que ha visto es que de vez en cuando esto es algo muy útil sinceramente los enemigos dejan un tipo de orbes de vida los cuales creo que ya con el nombre saben lo que hace te curan eso está muy bien porque a veces hace falta curanderos en ciertas misiones y eso te puede ayudar sinceramente mucho también otro cambio son las misiones diarias te dan ciertas recompensas pero lo mejor es que te dan cristales cuando completas todas las misiones diarias del mundo te dan 25 cristales aunque sean pocos de poco a poco se van juntando y luego si juntas lo suficientes la próxima vez que haya un pase de batalla ya te lo podrás agarrar completamente gratis también otro pequeño detalle que detalles son detalles los detalles hacen a los juegos como siempre he dicho es que puede que sea algo muy insignificante precisamente ayuda mucho digamos que puedes vender tus ítems desde el inventario eso te ayuda digamos con esta mazmorra si te ayuda mucho porque te aseguro que el espacio que tienes probablemente no te alcance también acá hay como un nuevo sistema de leveleo un poco raro a mi parecer que a partir del nivel 60 ahora cambias como a nivel de poder como subes ese nivel poniéndote una armadura de nivel una armadura un arma de nivel más alto como ven yo soy 63 porque me he puesto algún equipamiento level 63 pero no te lo tienes que quedar siempre te lo puedes quitar y te puedes poner otra cosa y sigue siendo ese nivel eso si no te pueden dar de golpe algo nivel 75 te los van dando poco a poco primero el 61 luego un poco después el 62 y así es un sistema de leveleo para mí algo extraño pero pues está bien es algo diferente otro pequeño cambio más bien algo grande porque es un lugar grande es que rediseñaron el piso 1 no completamente pero añadieron ciertas zonas como la granja de acá o esta esplanada o ciertos cambios que están por todo el mapa bueno también por otra parte tenemos nuevas mascotas dragones y ovejas nada que ver uno con otro pero pues salen en el mismo ec y ese ex se consigue en la torre se consiguen en la torre y para conseguir ese que está muy difícil creo que es lo más difícil que uno puede conseguir en la torre por cofres normales si está algo complicado pero bueno uno de los cambios más importantes fue el de las clases eso sí para mí fue lo mejor ya todas las clases las puedes tener se desbloquean por ciertos digamos monedas o tickets como los quieran llamar que se consiguen derrotando a jefes o en ciertas misiones no en verdad eso está perfecto porque a veces a mí me no sé me chocaba escoger de una entre tantas clases y ahora poder tener todas en su tiempo y se me hace lo mejor las únicas que no como que ahorita no son desbloqueables son las primeras que ojalá se puedan desbloquear luego también uno de los cambios que hicieron es de que las armaduras o armas tienen perks que serían como los reemplazos de las runas que ya quitaron las runas no sé si lo dije en el anterior vídeo pero bueno ese es el punto ya las quitaron los perks son como pequeños bonuses que te dan las armas o armaduras a partir del color de las tres estrellas o del color azul como quieran decirle tiene un perk color morado 2 y color naranja que es legendario no sé si te entres o si haya algún cambio no estoy seguro porque no me ha tocado nada legendario nuevo las cosas de anteriores actualizaciones no tienen perks aunque sean legendarios raros nada más los nuevos objetos que empiezan a salir en esta actualización y ya finalmente lo que todos han estado esperando como dije esta es la beta final ya la próxima semana el viernes de la próxima semana según el twitter de world zero ya van a sacar el juego gratuito de hecho esta ya es la versión gratuita pero están haciendo que los betas y alfas la prueben primero en caso de que salgan ciertos bugs para que los arreglen antes de la versión final pero ya la próxima semana sale el juego gratuito así que prepárense esto se va a poner muy bueno bueno esto ha sido todo espero les haya gustado el vídeo nos vemos en la tarde para el directo de la torre o de world zero en general porque estaré un poco de todo les dejaré en twitch en la descripción y el disco también así que nos vemos hasta la próxima adiós